El domingo se ha transformado en una figurita difícil, todos los medios lo han buscado, no quiso hablar después de la elección del domingo. Es una de las grandes figuras políticas del fin de semana, se llama Rolando Figueroa y es el gobernador electo de Neuquén. Rolando, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días, Eduardo. ¿Cómo le va? Un placer estar en contacto. Igualmente, gracias por atenderme. No quería hablar. No, al contrario. En realidad, uno después de la elección tiene que agradecer a los suyos y ayer me encargué particularmente de eso. Se encargó de eso. A ver, algunas preguntas porque surgieron muchas dudas. ¿Usted es del MPN? Yo soy una persona formada en el MPN y no reniego del Movimiento Popular Neuquino. Lo que sí consideramos que la lista azul, que es el oficialismo actual, se quedó con la franquicia del MPN, con el sellito, ¿no? Ok. Y, de alguna forma, ebulando lo que ha hecho Felipe Zapag en los años 60, de abrir los brazos y convocar a varios sectores, también creíamos que el Neuquén vive varias situaciones similares a la de aquel entonces. Y también hicimos esa amplitud de brazos, varios dirigentes que somos, de alguna forma, formados con los valores del Movimiento Popular Neuquino, con el fundacional. Y ahí, francamente, hemos armado un equipo de trabajo en el cual los frentes nacionales se fraccionaron y con decisión de referentes neuquinos que, de alguna forma, militan en partidos nacionales. Ellos tomaron la decisión de tomar a Neuquén como un centro de trabajo, como un objetivo. Y fue así como se sumaron a este frente provincial que nosotros hemos armado, con una identidad muy propia y, por supuesto, venciendo a la grieta, que consideramos que le hace mucho daño a la policía. Entonces, ¿usted le ganó a un sello de 60 años? Le ganamos a un oficialismo que nunca perdió en 60 años, sí. Que nunca perdió en 60 años. ¿Usted tuvo el apoyo explícito de Mauricio Macri en algún momento? Nosotros tuvimos, para poder armar este frente provincial, tuvimos que acordar con varios dirigentes de la provincia de Neuquén, de distintos partidos nacionales. Después, cada uno de los partidos nacionales se relacionó o tuvo contacto con sus líderes nacionales. Y algunas fracciones del Frente de Todos y algunas fracciones, juntos por el cambio, apoyaron esta decisión y que fue una decisión, yo creo, acertada. Quienes se han quedado afuera de esta convocatoria que hicimos nosotros, abriendo los brazos, para poder focalizarnos en el crecimiento de nuestra provincia, que consideramos que es vital para el crecimiento de la Argentina, bueno, seguramente hoy están lamentándolo. Nosotros hicimos una amplia convocatoria y eso fue lo que nos permitió, incluso, poder convocar varios partidos provinciales que se han armado para poder acompañarnos. Pero no me contestó, ¿tuvo el apoyo explícito de Macri, de Bullrich, de Larreta o no? Nunca. A ver, ¿cómo decirle? Ellos apoyaron a la lista que nos acompañó en nuestros espacios políticos que se sumaron a este Frente Provincial. También lo hicieron Victoria Tolosa Paz, lo hizo Sergio Massa, lo hicieron otros dirigentes de las dos fracciones políticas nacionales. De cada una de las colectoras. Sí, pero son espacios políticos. Por ahí colectoras se toma como un término degradado acá en la provincia, como lo ha usado habitualmente el MPN. Estos son espacios políticos que nos acompañaron con una identidad muy neuquina y que nos acompañaron con una identidad pro. Ahora es muy abierto lo suyo, ¿no? Es un frente impresionante. Porque yo creo que nunca ha visto en el país pro, socialismo, movimiento Evita, frente de todos. ¿Qué más? ¿Me olvido de algo? No, el frente grande, varios partidos provinciales. El frente grande, eso. El radicalismo también. Radicalismo. Es que creemos que la nueva política es a partir de la política de los acuerdos, de la política de poder dialogar y de hacer marcos programáticos y de ahí poder avanzar. Nosotros consideramos que la grieta para la construcción no sirve. Fue muy importante. Creemos que es un salto evolutivo importante. Para mí es novedoso, la verdad, sinceramente, novedoso. Y la provincia de Río Negro también hizo algo similar, ¿no? Y en los dos casos, el diálogo y la posibilidad de tomar ideas de otros sectores también, pero siempre focalizándonos en algo provincial. Eso es muy importante. Nuestra mentalidad y nuestro proyecto provincial y eso nos ha permitido, bueno, convocar a la ciudadanía de una manera diferente y es lo que nos permitió, en nuestro caso, vencer al oficialismo en la provincia. ¿Cómo va a ser para terminar con tanta pobreza y tanta inseguridad en Neuquén? Haciéndonos valer los neuquinos lo que somos, ¿no? Haciéndonos valer todo lo que le aportamos al crecimiento del país. Muchas veces terminamos otorgando en bruto nuestros productos y los terminamos comprando muchos más caros, ¿no? Me refiero al gas, al petróleo, a la electricidad, que es fundamentalmente lo que estamos produciendo. Y creemos que tenemos que agregar valor en nuestra tierra. Así que creo que en una mesa de diálogo con el gobierno nacional nos va a permitir tener otro tipo de impacto en la economía local generando un incremento de lo que quiera en Neuquén. Nosotros contribuimos al país en el 3,8% del Producto Bruto Interno y recibimos de coparticipación menos de la mitad, ¿no? Claro, claro. ¿En Neuquén es una mini Dubái? Sí, pero hay que modificar, hay que redistribuir oportunidades y hay que tener otro paradigma de poder trabajar con nuestra energía, ¿no? Seguir aportando en el país tenemos un profundo sentido nacional, pero sí de alguna forma que en Neuquén podamos procesar lo nuestro, agregar valor acá y también trabajar con nuestra propia energía promocionando la industrialización en origen y promocionando otras industrias en otros parques industriales que hoy están totalmente dormidos. Cuénteme, Rolando, ¿a quién apoyará usted como candidato a presidente? ¿Tiene idea? Nosotros somos un partido provincial y todavía no están los candidatos a presidente, es un... falso transcurrir un plazo para eso, pero siempre hemos tenido una arraigambre en la mentalidad nuestra muy provincial, con lo cual también existe la posibilidad que tengamos una lista propia, no a cambiar a ser presidente, pero sí, por supuesto, a legisladores nacionales. Así que, bueno, estamos... falta mucho tiempo por ahí. Falta mucho. Rolando, no sabe cuánto le agradezco, ¿eh? No, al contrario, Eduardo. Muchísimas gracias y, bueno, siempre le agradezco esta oportunidad que nos dan de poder hacer conocer lo que muchas veces sucede en las provincias argentinas. Muchas gracias, Eduardo. No, por favor, una cosa más. La transición es muy larga. ¿Usted asume en diciembre recién? Sí, en diciembre, pero ya mantuvo el contacto con el gobernador de la provincia. Seguramente esta semana nos vamos a reunir y está regulado por ley incluso en la provincia, en la transición. Ah, ok. Pero creo que va a ser un diálogo fluido. No vamos a tener inconvenientes. El gobernador es un hombre de Estado. No, 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 no va a haber problemas. Rolando, gracias, ¿eh? Abrazo grande. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, Eduardo. Rolando Figueroa, el flamante gobernador electo de Neuquén. 8 y 31.